¿Por qué Derecho, güey? ¿Por qué estás estudiando Derecho? Porque me gusta. Honestamente, güey. ¿Qué te gusta del Derecho? Honestamente no me gustan las leyes, cabrón. Pero fíjate que me fui más por el que mi trabajo soñado es ser un guarura, güey. Digámoslo así, alguien que cuida a alguien, cabrón. Eso para mí es mi trabajo ideal. Y me informé hace mucho, y un cabrón, la verdad, no sé si sea cierto. Te voy a decir que no, que ya no es cierto. Porque él me comentó, es que yo quiero ser, pero para ser tienes que estudiar Derecho, tienes que saber algo de eso. ¿Estás hablando así como un tipo Channing Tatum en la Casa Blanca? Ah, sí. ¿Y crees que el camino era ir por esa carrera? Fue la idea que me dijo él. Él dijo, bueno, pues a lo mejor y tiene razón. Y mucho tiempo después me enteré que no. O sea, aquí no. Aquí puedes tener cualquier licenciatura y puedes... Sí, puedes tener nutrición y caer por ahí. Lo que te exigen en algún punto es eso y que tengas algún tipo de conocimientos de uso de armas, cabrón, y tácticas y toda esa madre. Ya, y entonces decides una licenciatura en Derecho por ese mito. Efectivamente. Bien, ahorita que sabes que no, ¿lo continúa sin bronca? Sí, pues ya le sé, güey. Ok. Ya, este, previo a entrar, pues me ponía a leer, este, me ponía a investigar, a ver videos, a ver libros, a platicar con amigos que incluso, este, ya están, este, titulados. ¿Sobre derecho o sobre ser guarura, güey? Derecho, derecho. Ok, ok, ok. Así que, este, loco, me llamó la atención. Aparte de que, este, si eliges bien el ramo, lo voy a decir, este, genera muy buena lana, cabrón. Así que, este, en esas andamos a ver qué sale de todo esto. Si no, pues ahí seguimos con, con la pollería que igual todo mundo come. Así que. Sí, claro. A ver qué genera. Sí, no, y también todo mundo, este, la cagan en un momento, también el derecho es, este. Cierto, cierto. Qué loco. Pero, bueno, y te gustaría, ¿cuál sería tu top laboral? Hablas de... Sí, en la carrera o en el sueño de ser un guarura, ¿cuál sería un top laboral? Ay, buena pregunta, eh. Sí, buena pregunta, no, eh. A lo mejor, y terminar cumpliendo lo que sí quiero. O sea, aquí no sé si... Bueno, aquí lo más cercano a eso creo que es la fiscalía. Ok. Y, pero pues... Cháral, vele buscando chamba, por favor. Ya, ya, ya hablé con Cháral, por cierto. Pero, este, no hay más. Y para que seas cercano a un diputado, un gobernador, algo así. Este, habrías que... Tendrías que haber pertenecido a fiscalía, haber sido servidor público, policía, militar, exmarino. O sea, ¿sí te gustaría ser político? No, político no. Cuidar a algún político. ¿Te gustaría cuidar a algún político en México? Ah, no. Aquí en México no, cabrón. Puta aquí... De la chingada. Güey, o sea, quieres morirte, joven, güey. No, no, no. Pero, pues, te digo, era un sueño de... Era un trabajo ideal para mí hace unos años. Digo, ahorita ya... ¿Por qué, güey? Cuéntame por qué. Quiero entender eso. No es que no me lo imagine. Sí me gusta y suena chingón. Pero en México yo no me lo puedo imaginar, güey. No, claro. Yo tampoco lo pensaba aquí, güey. ¿Cómo te lo imaginabas? ¿Qué creías que ibas a hacer? ¿Dónde lo ibas a hacer? ¿Cómo lo ibas a hacer? Igualito que una película. Para empezar, me gusta madrear gente, güey. Ok. Ahí mis compañeros taxistas deben saber que... Y uno que otro policía, güey. Y este... Y viendo películas, güey. Me gustó el pedo ese. Y justamente de pelear. O defender más bien. Es como llego al americano desviándonos del tema, güey. Pero es eso. El defender a algo. Simplemente golpearlo, cabrón. Sí, sí, sí. ¿En qué chamba te van a pagar por romperle la madre a alguien, no?